Oigan, por otro lado, el hijo de Niurka Marcos, Emilio Osorio Marcos, comentó sobre la guerra de declaraciones entre su mamá y la señora Carmen Salinas. Emilio Osorio Marcos dijo haber conocido a la actriz Edith González, quien trabajó con sus padres, el productor Juan Osorio y la vedette Niurka Marcos, y así fue que se refirió a ella. Una actrizaza y una persona que imponía desde el momento en que la veías, la verdad a mí me ha sentido pésame totalmente hacia los familiares, y pues nada, yo creo que es bonito que mínimo el ciclo se cerró con una gran sonrisa y fotos de ella sonriendo, feliz, y que todo estuviera ahí que dar en paz. ¿Y tu respuesta sobre lo que dijo tu mamá, que era la mejor aventurera, estando con lo de la señora Edith González, cómo lo tomaste? Yo soy su hijo, es mi madre, para mí, obviamente, siempre voy a tener un respeto hacia toda nuestra comunidad de actores y artistas, la verdad es que trabajó con mamá, de hecho fue un... pues nada, es... A lo menos, es... Exactamente, yo estaba muy chiquito, aparte tengo 16 años, soy un niño, no me voy a meter en chismes. Y aunque destacó que no le gustaría que su nombre sea sinónimo de polémica, lo que se heredó de Niurka es el carácter. Entonces no, en la vida, mi mamá puede decir lo que quiera, lo que es su cuerpo, es su boca, es su mente, es lo que hago, la voy a seguir amando, es mamá. Si mi mamá no me hubiera criado con la libertad de expresión que yo tengo, y con la mente tan amplia en base a todos los temas que se platican, tanto sean de adultos, tanto sean de adolescentes, yo creo que no tuviera yo la dimensión para ser los personajes que hoy en día estamos protagonizando, y hacer las historias que hoy en día estamos haciendo. Mira, el chavito muy bien, está teniendo un enorme éxito, con una pareja, le hizo en su serie con un chico, los Aristemos, lo felicito, me da muchísimo gusto, lo conocemos desde la panza de la señora Niurka, entonces qué bueno, y aparte muy centradito, muy mesuradito, yo no hablo de eso, tengo 16 años, y obviamente tiene dos escuelas importantes, Juan Osorio, importante productor que conoce los entretelones de la televisión, del entretenimiento, de las telenovelas, y por otro lado, una bomba que es su mamá, ¿no? Claro, fíjate, mientras tanto, ahorita que habla Juanito Osorio, también opinó sobre esta controversial situación, vamos a escuchar lo que nos dijo. El productor Juan Osorio acompañó a su hijo Emilio a una premiación muy millennial, y ahí reveló cómo sigue tomando que le digan suegro, las y los fans de su retoño. Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, hoy en día tenemos que aceptar que eso ya afortunadamente lo han aceptado, la equidad de género, esta diversidad, pues las chavitas me dicen suegro, los chavos me dicen suegro, yo creo que hay que entenderlo, o sea, no porque te digan un piropo de esos vas a llorar con la nueva ley, no, pues ahora le, no, vamos a ganar, no, hombre. Ellos, desde el momento que Emilio decidió entrar a esta carrera, también tiene que tener madurez, y para eso también su padre lo tiene que ayudar y apoyarlo, pero jamás, jamás que despegue los pies de la tierra. Por supuesto, opinó sobre el comentario que hizo la madre de su hijo, Niurga Marcos, en torno a que ella era la más de las aventureras sobre Edith González, situación que la ha llevado a dimes y diretes con Carmen Salinas. Qué bueno que se miden como en el palenque, y luego las dos guardan sus fierros y hacen paz y amistad. Yo respeto mucho, no me toca hablar en eso, hablaría de la mamá de mi hijo y eso no lo va a aceptar, ya pasó eso, respeto las opiniones de cada quien y yo tengo mi propio criterio. Yo creo que Edith González hizo una gran interpretación del personaje en su momento, lo he dicho, es una mujer que en su momento se destapó, nunca se había destapado Edith González, y Niurga Marcos es una vedette que trae toda la experiencia, que viene del Tropicana, y por supuesto que causó mucha sensación, además con su belleza y su espectacular cuerpo. Muy bien, Osorio, mesurado, ya la gente le mesura, le piensa antes de opinar, porque blog se la sacaban en las redes, qué bien, Juan opinó muy correctamente. Y es cierto lo del Tropicana, las mejores bailarinas se presentan en este show allá en Cuba, y bueno, ella tuvo la oportunidad de viajar a México a presentarse con este show, y ahí es donde Juan le echa el ojo, porque el Tropicana, unos monumentos. No, 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 espérame. Sí, ¿no fue aquí? No, no, chaparrito. Niurga, sí estaba en el Tropicana, ella se va a Mérida, y en Mérida le dan un programa de televisión, niurga ella tiene un programa de televisión, llega Juan Osorio a una entrevista a promover algo ahí, y dice, comenta niurga, ahí lo tengo yo grabado en la entrevista aquí conmigo, que Juan Osorio todo pasado, todo drogado y demás, pues Juan Osorio se enamoró de ella. ¿Pero por qué en la película de mi verdad? Y ahí empezó a pretenderla Juan Osorio. Y es cuando le da su primera oportunidad en la telenovela. Cuando se la trae para México y demás, pero ella estaba ya como conductora de un programa de televisión en Mérida, Yucatán. Ah, porque en la película de mi verdad sale que él va al show y ahí la ve, entonces ella estaba bailando y que tenía los dientes un poquito deteriorados, y que él le arregla después los dientes. Yo creo que como ficción, pero ellos se conocen en Mérida, Yucatán. Es más, a ver si podemos recuperar antes, a ver si nos da tiempo del minuto que cambió mi destino, donde Niurga comenta cómo conoce a Juan Osorio. Ah, bueno, estará muy interesante para... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.